Bienvenidos a Estilocracia, el lugar donde aprendemos a ser unos perdedores profesionales. Estilócrata, hoy nos hemos preguntado, ¿por qué conformarnos con ser mediocre cuando podemos ser verdaderos expertos en la pérdida? Ahora, aquí te presentamos algunos de los hábitos que te ayudarán a alcanzar ese estatus de campeones de la derrota. Perder es un arte, porque requiere una gran cantidad de habilidades y destrezas que son necesarias para hacerlo bien. Primero, debes ser capaz de manejar la decepción y la frustración de no ganar. Luego, debes ser capaz de analizar tus errores y aprender de ellos para mejorar en el futuro y perder con más contundencia. También es importante tener humildad y gratitud hacia tu oponente, ya que sin ellos no podrías haber perdido. Además, debes tener la capacidad de mantener una actitud positiva y motivada, incluso cuando vayas ganando o estés siendo exitoso. En resumen, perder es un arte porque requiere una gran cantidad de habilidades mentales y emocionales para manejarlo de manera efectiva. Es por eso que hoy, te presentamos 5 consejos para convertirte en un perdedor. O seguir manteniéndote como tal, si eso es lo que te interesa. Pon atención y no olvides darle like a nuestro video si te gustó. 1. Llegar tarde a todos lados. ¿Qué mejor manera de demostrar a los demás que no te importa su tiempo, que llegando tarde a todos lados? No te preocupes si tienes una reunión importante o una cita a ciegas. Siempre hay una excusa para justificar tu falta de puntualidad. Eso sí es estilo. 2. Procrastinar. ¿Por qué hacer las cosas a tiempo, cuando puedes dejarlas para mañana? La procrastinación es el arma secreta de los perdedores. Ya sea tus tareas del trabajo o tus metas personales. Deja todo para más tarde y verás cómo tu vida se convierte en un caos. 3. Lamentarte siempre. ¿Por qué buscar soluciones, cuando puedes quejarte todo el día de tus problemas? La queja es el mejor pasatiempo de los perdedores, ya sea en el trabajo o en tu vida personal. Siempre hay algo de qué quejarse. 4. Hablar, pero no actuar. ¿Por qué hacer algo cuando puedes hablar de hacerlo? Los perdedores somos expertos en hablar de nuestras metas y sueños, pero nunca llegamos a hacer nada al respecto. Eso sí es estilo. 5. Culpar a otros de tu situación. ¿Por qué ser responsable de tus acciones, cuando puedes culpar a los demás de tus problemas? Los perdedores somos expertos en encontrar un chivo expiatorio para todo lo que nos sucede. Eso sí es estilo. 6. Tenerle miedo al cambio. ¿Por qué arriesgarnos a algo nuevo, cuando podemos seguir en nuestra zona de confort? Los perdedores somos expertos en evitar cualquier cambio que pueda sacarnos de nuestra rutina. Eso sí es estilo. 7. No tener metas. ¿Por qué tener metas cuando puedes vivir día a día sin rumbo? Los perdedores somos expertos en no tener metas y vivir la vida sin un propósito. Eso sí es estilo. Así que no te conformes con ser un mediocre. Sé un perdedor. Si quieres más consejos como este video, si quieres más consejos como este, no olvides visitar nuestra página, estilocracia.com Dinos si te gustó este consejo y no olvides siempre ignorarnos. Nos vemos la próxima.